Otra vez, otra vez, la orquesta, los super sensacionales grandes, con producciones de voz de los andes internacionales. Porque amamos lo nuestro, y porque primero está lo nuestro y después el resto. Voy a perder la cabeza por tu amor, hasta ahora yo no sé por qué razón. Será porque ya no eres mía, ay amorcito, o tal vez porque tu amor ya se me fue. Voy a perder la cabeza por tu amor, tal vez porque ya no eres mía, tal vez porque ya no me siento seguro, tal vez porque ya tienes otro dueño. Voy a perder la cabeza por tu amor, hasta ahora yo no sé por qué razón. Será porque ya no eres mía, ay amorcito, o tal vez porque tu amor ya se me fue. Cómo se mueven, cómo se mueven, las chicas lindas de Pachapachi. Nunca jamás podré yo olvidar de tu amor, te recordaré, te recordaré, toda una vida bella mujer. Para chiquián, espejito, en la provincia de Pachapachi. Esa, 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 esa. Música ¡Ay! ¡Qué buena jarana! Música ¡Súper sensacionales de grande para quemar! Música La familia Basán Ríos, siempre con Puñón, con Dalmacio y Senar Ríos. Música 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 La familia Ríos, siempre con Puñón. Música Batería Feria Gabriel Jiménez Tenar de América Música 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 Gracias por ver el video.